Desde primeras horas de la madrugada, allí en Francia se han formado colas a la espera de que abrieran las tiendas y kioscos para comprar el último número de Charlie Hebdo. En algunos de estas tiendas, en algunos de estos kioscos, en cuestión de minutos se han quedado sin ejemplares. Había muchísima expectación por esa vuelta de la revista a los kioscos. Un número que se ha agotado por completo y eso que la tirada se había empleado, Marisa, a los tres millones de ejemplares. Y se ha vuelto a emplear hasta los cinco millones de ejemplares. Esta mañana salían 700.000 y esta tarde saldrán un millón. Y verdaderamente casi imposible conseguir uno de ellos. Hay que decir también que se están vendiendo en Internet. Esta mañana se vendían a 650 euros y luego en una subasta han alcanzado los 100.000 euros. Recordarles que en los kioscos cuesta cada una de estas revistas solo tres euros. ¿Y qué impresión deja? Pues deja la impresión de que los supervivientes del semanario han querido rendir homenaje a la libertad de expresión y a los millones de personas que se manifestaron contra el terrorismo, pero sin dejar de ser ellos mismos porque no se ven en sus páginas victimismo de ningún tipo. Sí se ve humor, irreverencia y hasta un guiño de complicidad hacia sus compañeros asesinados. Los supervivientes de la masacre dan un paso al frente poniendo al profeta Mahoma de su parte. El viñetista que lo dibujó ha contado que como su personaje, él también lloró al terminarlo y que no teme represalias porque confía en el sentido del humor de la gente. Este número buscadísimo en Francia llega a los kioscos entre el dolor y la alegría del equipo por sacarlo adelante. Pero no es un homenaje ni una necrológica porque esa no es la línea editorial del semanario, ha dicho el redactor jefe. Han trabajado toda la semana en las instalaciones del diario Libergación y sale con la mitad de páginas de lo habitual, solo ocho, cargadas de mensajes que más allá de sus 60.000 lectores habituales alcanzarán ahora a millones de personas en todo el mundo. En el interior viven las viñetas de sus compañeros muertos durante el atentado, provocando sonrisa, desconcierto, debate. En la contraportada, los hermanos Quashí, autores de las 12 muertes en el semanario, inspiran varias historias. Tras ser abatidos por la policía, armados y con alas, preguntan por las 70 vírgenes que esperaban encontrar tras sus crímenes. Están con los del Charly, perdedores, les responden. Y en esta otra viñeta lamentan que su asalto a la imprenta pueda tener una interpretación intelectual. Aunque de todas nos quedamos con esta. Uno de los terroristas en el diván de Elsa Callat, la psicóloga del semanario, también asesinada, él le dice que ha soñado con irrumpir y matar a todos y ella le pide que dibuje su sueño. Cuando lo ve, le espeta. Dibujas como la mierda. No creo que te dejen entrar en el Charly Hebdo. Una doble página en el diario El País reproduce algunas viñetas de la nueva edición de Charly Hebdo. Manifestaciones de solidaridad que recorrieron Francia tras el atentado y que el diario español explica como una defensa a la libertad de expresión y homenaje a sus víctimas. Era solo una parte de una revista que volvía a los kioscos franceses, agotando una tirada millonaria. Me parece, ya te digo, un auténtico milagro y la demostración de que al final se puede hacer humor con todo. Los caricaturistas del mundo gallego y rey llevan días reflejando lo ocurrido, llamando a la reflexión y deslizando homenajes silenciosos. La solidaridad y un personaje de Hebdo se cuelan en su viñeta. Nosotros suscribimos el espíritu de la portada y del número completo de Charly Hebdo. Y es lo que hemos querido reflejar. Dicen muy claramente, nosotros hacemos esto porque creemos que tenemos que hacerlo. Y a la vez es una portada que no tiene bilis, es una portada bastante reconciliadora. Coincidían en el jueves, que sale hoy con menos humor, nos dicen, y más duelo. Y junto al homenaje y la reflexión, el debate recogido, por ejemplo, en el New York Times, mientras en Europa se reproducen viñetas del semanario francés, en Estados Unidos se evita difuntir su portada. También se ha hecho una edición en árabe del último número de Charly Hebdo. Un tribunal turco ha pedido que se bloqueen las páginas web que reproduzcan la portada con la imagen de Mahoma. En la mayoría de países musulmanes, la difusión de este semanario está encontrando muchas dificultades. Rabat, Gemma García. Sí, de hecho, esa edición de Charly Hebdo ni se ha vendido ni se ha distribuido en los países de mayoría musulmana, aunque dos periódicos, como decías, uno turco y uno marroquí, ambos de izquierdas y de tradición laica, han reproducido esa portada, aunque censurando la viñeta de Mahoma. Y aún así, eso se ha considerado una provocación hasta el punto de que la policía ha entrado a registrar el diario turco. Hay que tener en cuenta que aquí en Marruecos no solo estaba prohibido la difusión de viñetas de Mahoma, sino también la importación de periódicos, de publicaciones que publicaran esas viñetas, como por otra parte sucede en la mayoría de los países musulmanes. Y de ahí que esa reacción, la reacción desde el mundo musulmana, haya sido prácticamente unánime, considerando esta edición de Charly Hebdo injustificable, insultante y provocativa. Este periódico de Turquía es el único en todo el mundo musulmán que reproduce la portada del Charly Hebdo. Se trata del diario izquierdista Kunjuriyet, que también ha sufrido ataques islamistas en el pasado por defender la libertad de expresión. Turquía es un Estado laico, pero como en los demás países de mayoría musulmana, las autoridades rechazan reproducir cualquier imagen del profeta. El islam lo considera una blasfemia, algo en lo que coinciden suníes y chiíes. La nueva portada es una provocación que puede crear un círculo vicioso de extremismo, dice esta portavoz de la diplomacia iraní. Al-Ashar, una de las instituciones más prestigiosas del islam suní, cree que esos dibujos son una frivolidad odiosa, pero la mejor reacción, dice, es ignorarlos. En la calle, incluso los musulmanes más moderados se declaran ofendidos. Libertad de expresión no significa tener derecho para insultar al profeta, opina este ciudadano de Egipto. Pero debemos expresar nuestro rechazo igual que ellos, pacíficamente, añade este otro. En esa línea, líderes de la comunidad islámica en Francia y el Reino Unido han hecho un llamamiento a la calma y a evitar reacciones emocionales, como las que en 2005 inflamaron el mundo musulmán tras la publicación de otras caricaturas en un diario danés. De momento, solo hay constancia de una manifestación contra la nueva portada en una ciudad musulmana de Filipinas.